Es el compromiso que tiene nuestro gobierno de la provincia tomando decisiones políticas a favor siempre de la salud, a favor del pueblo y trabajando en conjunto el gobierno de la provincia, con todo el Estado junto, con todo su ministro y eso me hace feliz estar en ese equipo así como todos ustedes somos parte de esta gran gestión que se lleva adelante día a día mostrando resultados y estando a la hora de la gente y brindando servicios. Así que, ojo, me dio, me dio, visita la arte, bueno, desearles un 28 años de aniversario acá, muchas bendiciones, felicitaciones a todos y el gran trabajo que hacen todos los días los profesionales de acá en San Vicente, bueno, en toda una provincia por mantener esta provincia hermosa y bella que día a día va a ser una noticia nacional e internacional por las buenas cosas que hacemos y las hacemos principalmente que nos pone en primer lugar así que estoy muy feliz de ser misionero y bueno, estar en este proyecto político que acompañamos nuestro gobierno en la provincia. Muchas gracias. 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 Gracias.